En esta quirpa quiero dejar mis cantares sembrados en cada región Mi serenata la dedico a Venezuela, tierra del libertador Tierra del libertador, montañas, costas y ya no se escucharán mi canción Que llegue mi canto recio de llanero trovador Hasta los cuatro rincones de la patria de Simón Soy de esta tierra, déjame que yo te cante Venezuela de mi amor Yo soy de Oriente, soy cantador de fulías, malagueña y galerón Malagueña y galerón, del polo margariteño, el alma del pescador Yo quiero que en Barlovento vuelva a sonar el tambor Pa' que mueva la cadera la negra Juana de Honor Soy maravino, yo tengo el alma azuliana que baila con gran sabor Perijanero de la villa y de Machique, qué bonita esta región Qué bonita esta región, la tierra del sol a nada se robó mi inspiración El relámpago y la gaita son dos obras del creador Ni es la gaita ni es gaitero el que no baila este son Esta donara con un golpe tocuyano yo me convierto en cantor Caraca es linda cuando el arpa mirandina y aragüeña le hace honor Y aragüeña le hace honor y en mi llano legendario soy joropo y soy folclor Soy arpa cuatro y maraca, soy seis por numeración Y música en la corriente del arauca vibrador Allá en los Andes se toca la bandolina que acompaña a un guitarrón Un balsandino al escucharlo de noche se rompe mi corazón Se rompe mi corazón Timoto, Cui, casi ayer murieron la tradición En estas montañas altas de nieve y de frailejón Cantaré para hacer fuego en una tarde sin sol Pa' despedirme a toditos los presentes le quiero pedir un favor Que amen su tierra y que quieran su terruño con un sincero fervor Con un sincero fervor porque el espíritu nuestro no tiene comparación Hay en el mundo naciones de leyenda, alma y amor Pero como Venezuela no hay otra tierra mejor No�eme que no hay otra tierra mejor Muchos mejores más mejoresoolistas